Esta semana en 52 Rankings vamos a conocer a algunos youtubers que no se cansan de ganar premios y ya acumulan muchísimos en sus repisas. Desde que comenzaron su carrera en internet decidieron hacer contenidos propositivos y de gran calidad y por eso los han reconocido en distintos eventos y premiaciones. Si ya te dio curiosidad conocer cuántos premios acumulan, vamos a ver quiénes son. Comenzamos este conteo con Antrax, un gamer que ha crecido de manera impresionante en muy poco tiempo y gracias a ello ha sido premiado en distintas ocasiones. Quizá el reconocimiento más importante para él hasta el momento haya sido el Elliot Award como revelación del año que obtuvo en 2017. Estaba súper emocionado cuando lo ganó porque estaba seguro que no iba a ser para él. Antrax. En el lugar número 9 tenemos a Kaeli que a pesar de los problemas personales que ha tenido últimamente sigue generando contenido que entusiasma a millones. Esto la ha hecho merecedora de distintos premios como el Kid Choice Award a youtuber favorito, el premio Tuke ganó con el desaparecido Team Sin Nombre y su Millennial Award como Insta Crush. Esperamos que siga motivada con sus contenidos ya que muchos premios futuros la están esperando. El octavo lugar es para Germán Garmendia, el youtuber con más suscriptores en español y uno de los más premiados también. Con más de 28 millones en su canal Juega Germán, no nos sorprende que haya ganado dos veces en categorías relacionadas con los videojuegos. Una fue en los Kid Choice Awards y otra en los Two Awards. Además en 2014 recibió un premio que seguro es su favorito, ícono digital del año en los MTV Millennial Awards. En el sitio número 7 se encuentra Mario Bau, que considera que el mejor premio para él son sus bautisters. Sin embargo no podemos dejar de mencionar que gracias a su trabajo en la música ha logrado varios reconocimientos muy importantes. Uno de ellos fue el Elliot Award en la categoría Social Sound. Otro el MTV Meow como explosión pop del año. Y finalmente un Blimp como Latin Star en los Kid Choice Awards. Todos los obtuvo en 2016, así que sin duda este año la rompió. La sexta posición le pertenece a Lele Pons, una youtuber que tiene tantos premios que ya no debe saber ni dónde ponerlos. Ha ganado desde el Teen Choice Award a Mejor Viner hasta un Streaming Award como parte del reparto de la serie web Escape the Night. Pero sin duda uno de los más especiales para ella fue el Millennial Award que obtuvo en 2017. Ahí la reconocieron como Mejor Instagramer y fue su primer premio fuera de Estados Unidos. El quinto lugar es para la simpática Carol Sevilla, que gracias a su papel de luna valente en la serie Soy Luna, ha ganado diferentes premios en los últimos años. Hasta el momento acumula tres blimps de los Kid Choice Awards, un Two Award como Queen Instagramer y el premio argentino Martín Fierro como Mejor Programa Juvenil. Este lo recibió ella como protagonista de la serie y sin duda fue un momento muy especial. Ahora toca hablar de Juanpa Zurita, que a lo largo de su trayectoria en redes sociales ha ganado muchos premios importantes en la industria, como su Elliot en la categoría Influencer y su Miau como ícono del año. Además la revista GQ lo reconoció con el premio a Estrella Digital y el año pasado también ganó un Streaming Award que fue su primer reconocimiento de alcance internacional. En el tercer lugar tenemos al colombiano Sebas Villalobos, que a pesar de ser muy joven es todo un veterano en YouTube y a lo largo de los años ha acumulado bastantes premios. Ha ganado MTV Miau, Elliot Awards, blimps y hasta premios de la revista Two, pero sin duda uno de los más especiales para él fue el que le otorgó la prestigiosa revista GQ como Influencer Latinoamericano del año 2017. La segunda posición le pertenece a los Polinesios, otros veteranos de YouTube que han construido una carrera sólida e importante a lo largo de los años. Además es posible que hayan ganado la mayoría de los premios importantes que existen en la industria, entre ellos el Elliot como líder digital del año 2017. Por si tenías la duda de todos sus canales de contenido, los más premiados son Musas y Plática Polinesia, además del Instagram personal de Lesslie que es todo un éxito. En el primer lugar de esta lista se encuentra Lisa Koshy, la youtuber de comedia más aclamada de YouTube en Estados Unidos y una de las más ganadoras del mundo, ya que cuenta con 7 premios importantes que ha obtenido en menos de 2 años. Tiene un par de Streamy Awards, un blimps de los Kid Choice Awards y este 2018 ganó todas las categorías en las que estaba nominada en los Teen Choice Awards. Así que muy pronto sus premios ya no le van a caber en la repisa. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuál de estos youtubers super premiados fue tu favorito. Y si conoces algún otro que se nos haya pasado mencionar, también dinos aquí abajo para hablar de él o ella en otra ocasión. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 Rankings. Con este van 41, como los días que faltan para los Elliot Awards. No, no es cierto, falta mucho menos.